La Semana por la Vida comenzó el pasado sábado 20 de marzo con una Eucaristía en la Catedral de Valencia, presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Javier Salinas, que bendijo como extradición a mujeres embarazadas y padres, acto que se desarrolló cumpliendo todas las medidas restrictivas por la pandemia. Según indicó Amparo Baviera, presidenta de la plataforma valenciana Sí a la Vida, este año también se bendijo a los padres por ser el Año Santo de San José. La Semana por la Vida lleva por lema Se Libre, Elige y se celebrará hasta el próximo 26 de marzo. Esta semana se celebra con motivo del Día Internacional por la Vida, que tiene lugar el 25 de marzo, en la solemnidad de la Anunciación del Señor.